Música Bueno, uno se replantea muchas cosas, ¿no? Porque trabajas en la semana pensando en una cosa y por ahí a los 5 o 10 minutos que ya tenés que remontar un resultado se te hace difícil, ¿no? Pero yo estoy convencido de que hay que seguir trabajando Estoy convencido del material del grupo que hay el grupo de manos, el material y tenemos que salir, de una u otra manera hay que salir hay que levantar la cabeza yo de este barco no me bajo, así que estoy firme para seguir peleando el A que vamos a salir Por ahí la expectativa que creamos ahora estamos demostrando dentro de la cancha y por ahí queremos tratar de por ahí jugar un fútbol vistoso en una categoría donde es difícil, es difícil jugar lindo, como se dice Creo que hay que apretar más los dientes saber que el primer gol vale mucho por eso a nosotros nos hacen el gol y nos cuesta mucho revertir la cosa así que tenemos que tratar de eso creo que lo dije la semana pasada de ser más inteligente en eso que nosotros tenemos que convertir el gol y después de ahí manejar el partido y no correr siempre atrás como los demás hacían que lo کines el gol y después de ahí